Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, encantadas de compartir con ustedes esta tarde, esta tarde que invita a compartir, a tomarnos un cafecito, a buscar ese chocolate caliente, a conversar de temas agradables, a compartir con todos los que tenemos a nuestro alrededor y a procurar hacerle la vida más agradable a todas las personas que, como no, comparten con nosotros. María Victoria, buenas tardes. Sí, María, buenas tardes, buenas tardes a nuestros televidentes Lolas y Lolos. Y esta tarde también nos invita a creer. Hoy tenemos feria, empezamos feria de nuevo, entonces de nuevo a poner todo el empeño, todas las apuestas están listas ahí para poder vender, para de nuevo compartir. ¡Qué felicidad, mi Bea! Claro que sí, porque hoy empezó en Plaza Mayor la feria Compra Hecho en Medellín. Sí, esa feria que tiene por nombre una invitación y una celebración. La invitación es a comprar y la celebración es el producto hecho en casa, hecho aquí en nuestra ciudad. Hay ropa, hay productos de hogar, hay productos de decoración, hay productos alimenticios y una cantidad de emprendedores que ustedes van a conocer, porque además de lo rico de comprarle a un emprendedor es escuchar su historia, cómo empezó, de dónde viene su producto, cómo está desarrollando ese sueño. Y el sueño también se cumple muy fácil porque la entrada es gratuita. Seguimos todos los protocolos de bioseguridad, vamos juiciosos con el tapabocas, guardamos la distancia y disfrutamos de una feria que nos habla de reactivación económica en nuestra ciudad. Vea, y no solamente eso, las personas también pueden estar y también se pueden capacitar y también van a tener la posibilidad de que van a empezar a ofrecer empleos. Entonces, qué tan importante es que vamos a encontrar ahí de todo. Y también es que estamos muy enterados, no le vamos a quitar el tema todavía a Víctor Zapata, que es él, ya iba a empezar yo a hablar de otros temas de la feria y dije, pero si viene Víctor Zapata, el gerente de Plaza Mayor, que él nos cuente ahorita todos esos detalles. Vamos a tener también a Santiago Mejía, de la marca PMP, hablándonos de moda masculina, así en el mes del padre, qué es tendencia, qué se está usando. Y vamos a ver las prendas aquí en el estudio. Y ya nos va a acompañar Carlos Martínez, quien nos va a hablar de qué se está usando en materia de pelo y color en esta temporada. Me parece súper delicioso. Vea, tienes una camiseta muy linda que dice, deja que todo pase, belleza y terror, solo sigue adelante. Ningún sentimiento es final. Ningún sentimiento es final. Es un poema de Reiner María Rilke, que hace parte además de una película muy, muy hermosa que se llama Jojo Rabbit. Y la película termina con esta frase y le da mucho significado, no solo a la historia de esa película, sino a la vida misma. Y es contundente. Es realmente lo que nos sucedió. Pensamos que estábamos atravesando por un momento muy difícil y lo veíamos como interminable. Y mira, hoy estamos ya viendo lucecita. Bueno, y quienes nos quieran llamar, quienes quieran compartir con nosotros, preguntarle a los invitados especiales que tenemos hoy, experto en pelo y color, experto en moda masculina y todo sobre la feria Compracho en Medellín. Coja el teléfono, nos llama 268-6030. Casi que hago así, coja el teléfono y nos llama con un teléfono de disco. Vea, pero además también tenemos regalo. Hoy tenemos un regalo hermoso. Hoy tenemos un regalo hermoso para nuestras Lolas y es una virgen de una marca muy linda, Virgenes MB, nos manda la Virgen de la Salud. Les generamos entonces expectativa y ahorita la mostramos. Ah, bueno, ahorita la mostramos, pero que la Lola sepan, que nos llaman y entran a participar en la rifa de la Virgen de la Salud. Bueno, y tenemos una foto de una ganadora hoy aquí en Loleando, justo ahora que María Victoria habla de regalito, de cariñito para ustedes. Aquí está Alexis recibiendo el disco de Alexis Escobar y el detalle de Bella Piel. Marcela recibió otros detalles para cuidarse su piel y debe estar feliz escuchando a Alexis Escobar con La Diable y la Santa. Así es. Entonces arranquemos a que llegue a nuestra silla mágica. Claro que sí. Vamos a escuchar de parte del experto que nos acompaña hoy, que es Carlos Martínez. Carlos es especialista y estilista en temas de color, de pelo, de tendencias, de maquillaje y está aquí ya con nosotros para que ustedes le pregunten lo que quieran. Y es que yo tengo el pelo de esta manera. ¿Será que a mí ese corte que usted dice que se está usando ahora de los 80 me queda bien? Dos sesenta y ocho, sesenta y treinta y ya está aquí. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Mil y mil gracias por la invitación a Telemedellín y a ustedes dos hermosuras. Él está engalanado para lo liar con nosotros. A lo liar. Pero te voy a decir que eso no es porque venía para el programa. Yo sé que él se mantiene como un postre. Yo siempre lo veo él como un postre. Bueno, ya me hicieron dar calor. Voy a quitar la chaquetica. Eso es habitual. Carlos, Carlitos, bienvenido a Loleando. Y qué bueno que compartas hoy tu conocimiento con todos los televidentes que seguramente están ansiosas de saber qué se está usando, yo cómo lo puedo lograr, me puedo iluminar. Hablemos de esas tendencias, Carlos. Bueno, de tendencias, en realidad en este momento lo que se más está llevando, el rubio nunca va a dejar de ser el mousse, pues, o sea, de ser un color... O sea, que María siempre está en la moda. Que siempre va a estar de moda en realidad y muy variable. Pero en este momento las morenas iluminadas es una opción muy buena para todas aquellas que quieren darle color a su cabello sin sentirse muy esclavas de la raíz, sin ser de pronto muy invasivas, porque obviamente el rubio es exigente y hay que tener mucho cuidado hacerlo con un procedimiento muy cuidadoso. Pero ahora llegó las morenas iluminadas para hacer una tendencia que se queda muy fuerte. Pero es que no solamente ilumina el cabello, ilumina el rostro. Claro. Es un cambio total. Yo siempre he dicho que hay algo muy especial y es traer el color de los ojos al cabello. ¡Ay, qué bonito! Hay ojos que son amarillosos, más cafés. Entonces es traer esa luminosidad que hay en el ojito al cabello y hacer como un match de luz con la piel por ahí derecho. O sea, eso es muy especial. Carlos, todas las personas deberían intentar alguna vez en su vida hacerse color. Porque uno escucha a veces, es que yo nunca lo he hecho, no lo he intentado, me da susto, puede ser agresivo. Entonces deberíamos intentarlo alguna vez. Pues la verdad sí hay que romper el miedo, porque en realidad las casas cosméticas han desarrollado fórmulas y han invertido demasiado en ingenieros químicos para poder que cada vez los productos sean menos invasivos. Y la verdad es que después de que una mujer o un hombre, porque ahora todos han incursionado y tienen derecho, ingresan al mundo del color, se quedan con el mundo del color. Como esta rubia, hablemos de esta rubia. Mira, esta rubia tan divina, Sandra Herrera. Una mujer muy blanca que puede con un color muy, muy claro y obviamente con una salud capilar muy importante. Y es rubia hace muchos años. Sí, ella siempre ha sido rubia y ella es una mujer de pelo oscuro. Pero mira que sí se puede, con unos buenos procesos, un buen procedimiento y una buena asesoración. Pues un asesoramiento bien indicado. Esa es otra chica rubia, eso es un baby blonde, que es muy suave, muy sutil. Aquí no hay miedo a la raíz. Sí, no, nada de miedo a la raíz, porque se puede lograr un cabello sano, saludable, con un buen procedimiento y un buen producto. Me parece tan importante que hable del buen producto. Y que hable de esta crespa tan divina, mírame. Mírame, estos son los crespos, o sea, es otra tendencia que vuelve y reclama su lugar como tal, los ochentas y las ondas, el movimiento, que se vea más divertido. Y que el pelo liso, 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 ya pasa a un segundo plano. Es más, ahorita viene de moda de nuevo la permanente. No, 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 no. Obviamente no es a permanente. No, faltan las medias calentadoras y ya. No, 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 no. Así anteriormente, pero sí, vuelve las ondas, los bigudíes, o sea, movimiento. Pues entonces yo dormiré otra vez con papel periódico en la cabeza, pues a la permanente no me la vuelvo a hacer. Ay, no, no. Pero no con esa connotación que teníamos antes de que quedara Lulú, no. No, es con bigudíes anchos para generar movimiento, para que haya una melena más divertida, más fresca, donde tú seas un poco más libre y no estar como a toda hora tan aplanchada. Este castaño está lindo, Carlos, ¿qué efecto se ve ahí? Es una melena iluminada, pero con filtros de luz, o sea, con unos muy delgados que le iluminan y mira que le juegan con sus ojos y realza su tonalidad de piel. Y se ve que hay como luz por debajo, Carlos, porque no es solo en el marco de la cara. Eso se llama como 3D, generar una amplificación del movimiento del cabello. Para eso es la técnica de los filtros de luz. Bueno, recuerden que tenemos nuestra línea, Carlitos, para yo recordarles que al 268-6030 nos pueden marcar y preguntarle al experto. Esta está preciosa. Esta es una morena iluminada también, como te digo, retomando lo que hablábamos ahora, que las mujeres deben de atreverse, porque finalmente no es generar esclavitud, porque ya ahorita hasta hacemos raíces falsas para poder generar más sutileza y que los diseños de color se vean más naturales. Y no tan postizos, por decirlo, como se generaba antes, que eran las rayas tan marcadas o los colores como tan fuertes. Yo también conozco una morena iluminada, yo también conozco una morena iluminada. Carlos, porque el efecto rayas no se usa para que se los digamos, bueno, o no se usa, no, es como a cada quien le guste, pero se pueden lograr efectos, digamos, más naturales, más frescos. Porque es que en realidad lo que queremos o lo que trabajamos ahora es que en general las cosas se vean más naturales, no se vea como tan hostis o por decirlo así, porque somos producidos todos. Pero es que mira, aquí si uno se ponía a pensar, uno ve un tiempo atrás, eran las mechas marcadas y en ese momento nos sentíamos... Era como con regla. Y eso era pues lo máximo, pero ya eso evolucionó, obviamente. Que las hiciera más rectas. O sea, partía la mitad y uno decía, eso era lo mejor, el mejor trabajo. ¿Vos deshiste de eso? Y eso estuvo de moda, Carlitos. Sí, eso estuvo de moda, eso fue música, amor, porque eso tengo que decirlo. Hágame el favor y me confiesa. O sea, todos los estilistas lo hicimos, la mayoría, pues, por no decir todos, para que no suene, pues... Y ya hoy si alguien llega y las pide, de todas maneras, con tu asesoría, ¿tú la puedes conducir a qué...? Nosotros no generamos, no es lo que aconsejamos, porque en realidad no es lo que queremos. Y uno, las técnicas y las tendencias, para eso uno se forma y se actualiza. Claro, para poder generar esa actualidad. Pero el que le guste, pues, que busque donde se la haga, porque en realidad nosotros no las hacemos. Que le guste, le sabe. En nuestro salón no las hacemos. Hay un símbolo de prohibido allá a la entrada. Sí. Nos llama Astrid. Ni mi socio ni yo. Nos llama Astrid desde Itagüí. Astrid, buenas tardes. Hola, mis niñas hermosas, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Astrid? Bien, muchas gracias. Astrid, ¿qué color tenés el pelo? Yo me envolvía el cabello así, con un pedazo de media velada, y me amanecía con un dolor de cabeza, muchachas, increíble. Te amanecía la cabeza chiquita, te la encogías. No, eso era mortal. Dormí o no sentado. Sí. Para que te amaneciera liso, ¿cierto? No, para que me cogiera ondas. Ondas. Y yo más conchuda, cresta. Ah, no, 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 no. Yo me alisaba bien, me planchaba ese cabello bien, que lo tenía como la mencha hasta la cintura, y enseguida que es que las punticas crestas no, pero eso era un material. Claro, pero te lo planchabas con plancha a plancha, la de la ropa. A punta, el secador y la plancha con un periódico. Así, hoy tienes plancha o pinza, o cómo llevas el pelo hoy, o el crespo. Hoy lo tengo, me dice, me hago terapina, entonces ella simplemente me doy una pasadita con el secador, casi no utilizo la plancha. Sí. Y lo tengo rubio en este momento, porque siempre lo he tenido rojo. Yo quisiera preguntarle al invitado, ¿qué se hace para que el cabello rubio tenga más brillo? Porque casi siempre es el negro, el rojo, los que tienen más brillo, como los más oscuritos. Claro que sí, mira. Un abrazo, Astrid. En realidad, los cabellos rubios son muy exigentes en la hidratación, porque obviamente en el proceso químico es un poco más invasivo. Y hay que tener mucho cuidado, y por eso hablábamos ahora de la tecnología de los productos que son tan importantes. Pero si quieres generar un buen brillo, sedosidad y suavidad, lo que debes es primero tener una buena línea de champú con una buena mascarilla y un buen aceite de extracto vegetal. Extracto vegetal me refiero a que sea de argán, que contenga alguna planta o fruta que sea antioxidante para que cicatrice la cutícula capilar. Un reparador, ¿cierto? Y sea reparadora. Ahora en el mercado hay una infinidad de propuestas. Pero cuando desees, con todo el gusto y el amor del caso, te invito a mi salón para que tengas una asesoría y una valoración sin costo alguno, y ahí podamos hablar más asertivamente sobre el tema y poderte dar mucha más información. Cuando una persona se aplica en la mañana el aceite como para quedarle vida y sale y se para todo el día en un solazo, no hace como el efecto de quemarlo. Ya te explico. Se frita como si se fritara el pelo. Te hago la aclaración porque si tú te aplicas un aceite de extracto vegetal que no sea procesado por una marca, que no contenga protección solar, obviamente el cabello va a sufrir una irritación y esa irritación va a ser posiblemente que se quema. Pero si es un aceite de una marca cosmética, todos estos aceites tienen un proceso y aparte del proceso tienen protección UV. Entonces no vas a tener esa adversidad. Que nos protege, un termoprotector. Marina de Belén, empezaron las llamadas y eso me encanta porque eso le da más sentido al oleando. Marina, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, mis Lolas, ¿cómo van? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te parece el experto que tenemos hoy? Miral es el que me hace este pelo divino. Excelente. Ah. Excelente. Marina, ¿cómo es tu pelo? Cuéntanos. Ay, mi pelo más achilado, mija. Oígala, pregúntele al experto. Bueno, Marina, cuente a ver, mija. Cuenta, pues, ¿por qué está achilado, pues? Sí, sí. Es que yo soy una persona mayor y yo quisiera saber si uno se podría echar algo y si me está cayendo el pelo, entonces, ¿qué hago? Bueno, doña Marina, ahí vuelvo y reitero que hay muchas marcas en el mercado que te pueden ofrecer una muy buena solución. Se me ocurre en este momento que hay, pues, sé que a muchos estilistas no les gusta, pero hay cosas caseras muy importantes. Se iba a decir algo natural y que son muy buenas y son orgánicas y que, pues, son contadas por abuelas y que finalmente eso genera... La sabiduría popular. Sí, o sea, sabiduría de tradición, ¿no? Y hervir cáscaras de papa son excelentes. Esa agüita la pones en un atomizador y en ese atomizador lo aplicas en la noche. ¿El agua de la cáscara de papa? El agua de la cáscara de la papa. Eso ayuda a que, si eres una persona adulto mayor, te pueda generar fuerza, fortaleza en el folículo. ¿A pelar las papas, Marina, entonces? Hay mucha gente que no le gustan este tipo de cosas. No, pero es chévere, todo lo natural. Pero es algo que te puedo dar como una solución en este momento. Y, en caso tal, cuando desees, con todo el gusto, en el salón te esperamos para hacerte una asesoría y hablarte de productos puntuales que te pueden ayudar a generar una mejor fuerza para el cabello. ¿Mito o realidad? Tenemos épocas en las que mudamos, o sea, en las que se nos cabe el cabello más por temporada, ¿cierto? Sí, sí, eso es cierto. Entonces, es cierto. Entonces, también posiblemente pueda ser que esté pasando por uno de esos periodos donde yo hablo que mudamos. Mudamos piel, cabello, entonces puede ser que también haga parte del proceso. Finalmente, en el proceso de la caída hay muchos factores. La alimentación, el estrés, el ambiente. En el caso de las mujeres, tantos temas hormonales. Los procesos hormonales. O sea, hay muchas cosas que son factores. La luna, la torre, la torre, los astros, todo. El retrógrado aquel, el retrógrado aquel. Todo eso genera, puede generar algún movimiento ahí que nos puede ser, pues, que puede ser maluco, pues, por decirlo así. Pero a eso hay que prestarle como atención. Pero en sí, en realidad, Lorea, pues, hay muchas marcas buenas. Marcas que las encontramos en los supermercados. En los supermercados. Carlitos Gloria desde Envigado. Tenemos otra llamada. Gloria, me hiciste pensar en la gloria de Gloria en Envigado y ese chicharrón. ¿Cómo está? Ay, Dios mío, vea, soy maldad. Casi, ella lo hace y yo me lo como. Ah, yo le aseguro que compramos un chicharrón donde, Gloria, ya alcanza para todos los que estamos en este piso. Yo comía y traía para tres que estaban en la casa y yo creo que sobraba. Quedaba para el calentado el día siguiente. Entonces salió uno borracho y con chicharrón para la casa. Ah, sí, porque doña Gloria le da una misma la copita de aguardiente. Gloria, ¿qué le quieres preguntar al experto? No, primero felicitarla, yo pongo hasta despertador. Y segundo, qué verla con teléfono pasivo y ocupado. Yo creo que desde que empezaron llamo y nunca, nunca, yo no sé qué milagro. Mira, era el día, Gloria. Sí. Oiga, qué rico lo que está mostrando, pero qué bueno que muestre también cortes corticos, porque yo nunca me hubiera tenido el cabello largo. Ah, y sabes que los cortos están de moda, Carlitos nos iba a hablar de eso. No, y yo tengo el color de la pandemia, toda la vida fui rubia, hasta que entró la pandemia, que ya con esa raíz, ya me la dejé y ya estoy canosa. Y debes estar linda. Debes estar hermosa. Al natural. Chao, Gloria. Un abrazo. Estén muy bien. Pelos cortos. El color de la pandemia, vio, cana. La cana y la raíz. Los pelos cortos, importantísimo, porque en realidad hay mucha tendencia de perderle el miedo a cortar el cabello. ¿Se acuerdan que decían que el largo de la... te vas a cortar el pelo como la tía Viata? Pues... O como Dora la Exploradora, pobrecita Dora. Como Dora la Exploradora. Pues eso está mandando la parada. Ahora, los cabellos cortos, las mujeres cada vez son más arriesgadas y eso es fascinante. Cierto que hay unas mujeres que se les ven esos flequillos, que uno los ve, pues... Hay unas que uno dice que se ven divinas. Sí, hay unas que les queda fabuloso. Y unos cortos desestructurados, sí. Los cabellos desestructurados, como hablábamos ahorita, vuelven los ochentas, vuelven los cortes muy ochentudos, con mucho volumen. Hay una tendencia en un decorte que se llama mullet, que es ondulado y corto, como en una melena setentera. O sea, ese tipo de cortes, con movimiento, con mucho volumen, son lo que está mandando ahora la parada. Obviamente, en todos los largos. Desde que empiece en un elop, hasta los pixi, también cortos y con movimiento. Carlos, cambiando el... eso es tendencia. El tiempo en televisión se nos pasa volando. Pero cambiando la frase coloquial, nos queda mucho pelo para cortar. Entonces, te vamos a... de una vez te extendemos la invitación para un próximo programa, para que ampliemos mucho más el tema y recibamos muchas llamadas de nuestras televidentes. Yo feliz. Mil y mil gracias por la invitación. Y a... o sea, quedo atento para la próxima. Bienvenido siempre. Gracias, amor. Es que estén muy bien. Gracias. Es que quédate ahí mientras enviamos a un breve corte de mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo LoLiando. Gracias por continuar con nosotros aquí en LoLiando. Recuerden que podemos compartir y conversar a través del 268-6030. Si hoy en Medellín pudiéramos decirle a alguien, esta es la persona que está más contenta hoy de ir a trabajar. Esta es la persona que está más feliz hoy de abrir la puerta de su oficina. Yo creo que ese título se lo llamaría Víctor Hugo Zapata, el gerente de Plaza Mayor. ¿Por qué? Buenas tardes, Víctor, y contanos. Buenas tardes, Beatriz, María Victoria, a todos los televidentes de Telemedellín. Y efectivamente, así es. Qué bueno que se me note en los ojos, en la cara y en la sonrisa. Hoy en Plaza Mayor estamos felices después de 15 meses de estar con Plaza Mayor oscuro, silencioso, apagado. Qué triste es. Estamos volviendo a normalizar gradualmente las actividades. Arrancamos hoy con una feria muy bonita. Sí. Se llama Feria Empresarial y del Emprendimiento Compra Hecho en Medellín y Antioquia. Cuando estábamos ya viendo las posibilidades de arrancar, y eso fue el año pasado cuando estábamos en el segundo pico. ¿Vos estabas que se trabajaba yo no todo el tiempo que abrías? Yo no he parado. ¿No dejaste de trabajar? Yo no he parado. Dijimos, ¿con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Dijimos, tiene que ser un evento que aparte de lo que sea el evento, mande un mensaje. Y es el mensaje de la reactivación económica, de cómo ayudarles a nuestros pequeños empresarios, pequeños emprendedores y artistas. Y hoy arrancamos con lujo de talles desde las nueve de la mañana. Qué maravilla. ¿Qué emprendedores tenemos hoy en Plaza Mayor? Esperábamos 150, finalmente llegaron 254. Superamos, lo cual significa que la gente está ávida de oportunidades para hacer negocios. Tenemos bisutería, marroquinería, textiles, joyería, gastronomía y una categoría que cada vez empieza a aparecer más y son emprendedores en tecnología. Cada vez se van viendo más. Pero aparte de eso, tenemos 16 actividades culturales. Arrancamos hoy con un concierto muy bonito, con un grupo que se llama De Bruces a mí, que es bastante conocido e interesante. Talento local, muy conocido. Talento totalmente local. Esa consigna, Beatriz, qué bueno que lo dijiste, es clave para el evento. Compra hecho en Medellín y Antioquia. Tenemos actividad académica y tenemos puesto de vacunación. O sea, por todos los lados y es volver a ver a Plaza Mayor como nos gusta. Llena de luces, llena de vida, de color, pero con todas las medidas de bioseguridad. Eso es clave y fundamental. Con ese alboroso que se sienten en los pabellones, ahí estamos viendo algunas imágenes, ese alboroso que se siente de quienes nos visitan, conversan. Y sabes qué, tenemos que ir, María Victoria, porque si hay un lugar bueno para lolear este fin de semana en Medellín, ese es Plaza Mayor. Yo esta mañana, esta mañana que hice todo el recorrido ya con el evento abierto con la gestora social, sale uno muy antojado, sale uno muy antojado. ¿Y con cuántas bolsas volviste a la oficina? Todavía no puedo coger las bolsas. Ya hiciste el recorrido y dijiste eso. Eso lo voy a hacer con mi papá y mi mamá el fin de semana, pero lo bueno es que hay precios para todos los gustos. Hay artículos y hay oferta para todos los precios, hay artículos de 5 mil, de 10 mil y hay para otro tipo de presupuestos. Al que le guste mecatear, allá está la solterita, allá está la olea, hay rollo del rojo, del liberal de toda la vida. Y hay más amor. Esa no la vi. Y hay fiambre, fueron los del fiambre. Hay un producto, ahora que hablaban ustedes de la gloria de Gloria, que me encanta además, Gloria es un personaje. Es un personaje. Hay un producto de una señora que vende unos chicharrones en un vasito y son cerraditos y yo, esto sí será bueno. Ay Dios. Qué lujo de chicharroncitos, espectaculares. Y los hace ella. Los hace ella en su casa, los empaca en un vasito. Yo no sé cómo lo hará, no le preguntaré la receta por respeto, pero es una cosa de locos para que se andone. Uno caminando por el pabellón y comiendo chicharroncitos. Y le da uno el limoncito, la arepa, delicioso. Pero mira que él tiene la técnica de ser lolo. Entonces, él primero da la vuelta a lo que hacemos todos. Damos la vuelta. Y ya después, entonces, volvemos a la compra. Antigo el terreno, lo liando. Sí, es un muy buen lolo. Que es muy importante. Esta feria está pensada es para generarle impacto económico a ellos, a los emprendedores y a los empresarios. Por eso lo bueno de ir, lo bueno es que no hay que pagar nada para entrar. Es una feria gratuita para todos los asistentes. ¿Quién le piden a uno el tapabocas, cierto? El tapabocas, unos datos iniciales para la entrada, que no es nada complicado por medidas de seguridad. Que nos los piden para ingresar a muchos lugares hoy en día. Y lo bueno es, de ahí en adelante, como lo mostraron en las imágenes, que hay varias de maridaje. Entrar a disfrutar, de eso se trata. Qué dicho. Bueno, vamos primero a recibir la llamada de Bello. Contestémosle a Rosalba de Bello y a invitarla para que venga. Rosalba, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Rosalba? Muy bien. ¿Lista para irte este fin de semana para Plaza Mayor? Ay, muy interesante. Yo visité hace ya mucho tiempo Plaza Mayor y es espectacular. Y me imagino que ya como la reabrieron y con todos los jóvenes que hay con emprendimiento, debe estar súper bueno. Ese es el plan para el fin de semana, invitar a las familias, a los amigos, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, de seguridad, invitarlos a que nos peguemos la loriadita y abracemos y compremos a nuestros emprendedores. Ay, bueno, los felicito por el programa, muy bueno. Gracias, Rosalba. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Víctor, y este es un plan que va hasta el domingo 27, pero es un plan que incluso uno puede armar barra en la familia con todos los cuidados y decir, vos que necesitas la vacuna, vos querés ir a ver las ofertas de empleo. Combo. El combo. Combo. Armemos barra y nos vamos para Plaza Mayor. ¿Vacuna para qué edades? Desde los 45. Listo. Desde los 45. Sin cita. Justamente sin cita. Allá está el puesto de vacunación en el pabellón verde, estamos en el pabellón blanco, el hall que es el cruce de todos los pabellones, el azul y el verde. Cuando hablábamos con los empleados ayer, que hicimos un evento especial con ellos, un evento interno, vengan con sus amigos, vengan con sus familias, vengan en combo, vengan en grupo, porque es la forma de ayudarles a estos emprendedores que estuvieron durante todo este año y medio casi que encerrados, pero también a los artistas que vamos a estar observando allí. Y como es de rico ir a lo liar, así uno vea en Instagram al emprendedor y vea la camiseta, uno tomarla en las manos, probársela por encima, vení, espérame aquí, yo ya vengo que vi allí las solteritas, yo creo que yo no pararía. En moda Beatriz, pues ahí te dejo el mensaje, lo que hay que ver esta mañana, hay prendas muy, muy, muy bonitas, todo de talento local. Yo he visto en redes que la gente empezó a publicar, la gestora social también, vi que había plantas, pijamas, ropa interior, ropa masculina, y tan bonito que saber que todo eso hace parte de historias de familia y de soñadores que están emprendiendo y que son empresarios. Aquí me llena de orgullo darle la gratitud a todos los que creyeron en nosotros, porque esto fue arrancar a tocar puertas, la alcaldía de Medellín en pleno nos respaldó mucho, la gobernación de Antioquia, Sapiencia con Fenalco, con Fama, Copi, Fenalco, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, esto es un proyecto de todos, todos se vincularon, y me decía esta mañana un periodista muy reconocido, me decía, yo pensaba que era una feria pequeñita, entonces que son tres pabellones, como cuando uno asiste a Colombia Moda, que son los pabellones completos, así lo tenemos, y hemos cuidado mucho la estética de los montajes. ¿No se terizó la piel esta mañana, Víctor, cuando abrieron? No, total, fue muy bonito, fue realmente muy bonito. Claro, debía ser muy emotivo. ¿Cuál es el horario? De 10 de la mañana a 7 de la noche. 7 de la noche. Así es. O sea que no hay excusa para perderse, las personas que trabajan en la zona de Plaza Mayor, todos los empleados de los centros administrativos. Ni siquiera el clima es excusa, un pequeño baque de lluvia y ya se fue, o sea el clima va a estar perfecto todo el fin de semana. Ay, qué dicha de plan. Además, bueno, esto no se moja. Exactamente. Entonces no hay excusa, o sea, es ni siquiera el clima. No, no hay excusa, tal cual. Un saludito para Cristina, que nos llama desde Belén. Hola, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, para felicitarlos por el programa. Ay, qué rico, Cristi, escucharte, muchas gracias. Quería preguntarle algo al invitado. Adelante. Bueno, primero felicitarlos porque es una feria espectacular para darle esa oportunidad a tantas personas que la necesitan en este momento. Pero quisiera preguntarle por qué tan pocos días la feria. En Medellín ya está demostrado que las ferias suelen girar alrededor de los tres o cuatro días. Es un tema que ya es cultural en la ciudad. Ha habido algunas ferias que se han vuelto excepción, como Expo Artesano, por ejemplo, que ha tenido ocasiones que ha durado cinco o seis días. Pero cuando hacemos ferias en Medellín que duran más de tres o cuatro días, ya realmente no comienzan a funcionar tan bien. Es por eso, es por la tradición que ya se ha vuelto costumbre en la ciudad. Y tiene razón, porque uno se pone a pensar, uno dice, es que o voy o voy, o si no me la pierdo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno va. Vemos las ferias más emblemáticas de la ciudad. Colombia Moda, tres días. Colombia Tex, tres días. Feria de las dos ruedas, tres días. Maridaje, cuatro días. Por ese lado, doña Cristina, es que fluctúan las ferias en la ciudad de Medellín entre los tres y los cuatro días. Y en esta es clave que sea cuatro días porque coge el fin de semana. Es clave que coge el fin de semana. Por el carácter de la feria para que también tenga ese acento familiar. Tal cual. ¿Qué te estás soñando contarnos como balance el próximo lunes? Bueno, nos estamos soñando que los emprendedores nos digan, me fue demasiado bien. No me quedó nada. Importante. Ellos no pagaron para tener el stand. Yo quiero que vuelvas a decir eso porque tengo una amiga muy especial que está exponiendo allá en Plaza Mayor y estaba feliz ayer cuando me mostró el espacio. Me dijo, es enorme, no me costó nada. ¿Le cuesta qué? Es como un reconocimiento a su trabajo, a su talento, a todo el trabajo que tiene para mostrar. Nuestros aliados pagaron por ellos, la alcaldía de Medellín pagó por ellos, la gobernación de Antioquia pagó por ellos, Confenalco pagó por ellos, el SENA pagó por ellos. Los emprendedores no tienen nada que pagar, por eso se busca que el 100% de las ventas sea para ellos. Imagínate qué tranquilidad. Entonces, ¿qué nos soñamos? Que nos digan, estamos felices, vendimos, nos fue muy bien, se acordaron de nosotros, nos tuvieron en cuenta. Pero hay un mensaje incluso más profundo, Beatriz y María Victoria, y eso es parte de lo bonito de trabajar en Plaza Mayor. Lo que nosotros hacemos no solamente es por Plaza Mayor, todo lo que hace Plaza Mayor es por el impacto económico de Medellín y Antioquia. Mientras más eventos hay en Plaza Mayor, más turistas llegan por aire, por tierra, hoteles llenos, restaurantes llenos, centros comerciales, operadores de eventos, empresas de traducción simultánea, y eso es impacto económico directo, eso es lo bonito. Entonces, ¿qué me sueño el lunes? Que en la industria de los eventos de Medellín todos los operadores digan, arrancamos. Ese es el gran sueño. Pero además es que es un valor agregado para el emprendedor, porque lo que haga es ganancia todo el tiempo. No va a estar preocupado pensando, hice una inversión y no voy a poder alcanzar a lograrla, sino, o sea, todo lo que va a llegar son ganancias. Entonces, yo quiero que hagamos como un resumen, Bea. Es desde las 7 de la mañana. 10. 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. El ingreso para las personas es gratuito. Vamos a encontrar bisutería, alimentación, ropa, bueno, vamos a encontrar joyería, pero además entretenimiento. Hay muchos productos naturales, hay muchos productos naturales y orgánicos. Además, entretenimiento para la familia. Tenemos dos tarimas de actividad cultural. Se pueden ir a capacitar, porque también, y vamos a tener también una feria de empleo. Exactamente. Y se pueden vacunar. Y se pueden vacunar. Así que si tiene allá ese familiar que ha dicho, no, qué pereza, no, es que yo no tengo cita, es que no se ha podido, pues usted le armó plan, se lo llevó, le promete solterita, oblea, apenas ya esté vacunado. Así como a los niños cuando los vacunan le dan un bombón, al familiar le da su mecato favorito. Y muy importante, tenemos todas las medidas de bioseguridad. Por ejemplo, tenemos contadores automáticos de aforo, tenemos unos aforos establecidos por las autoridades, que son hasta 500 personas en simultánea por cada recinto. Y el contador nos va mostrando cuántas personas hay y eso qué porcentaje es. Si llegamos al 100%, paramos los ingresos, esperamos que salga una cantidad de personas y damos ingresos adicionales, baterías sanitarias, las fijas que están por todos los recintos, más las móviles adicionales, los sistemas de ventilación y aireación funcionando a la perfección, procesos de desinfección profunda durante todo el día y en las noches. Pero lo más importante, las tres medidas de siempre, distanciamiento, lavado de manos y tapabocas cuando estamos cerca de las personas, eso es fundamental. Y el autocuidado que nos ayuda muchísimo. ¿Pueden llevar perritos? Sí, es una feria pet friendly, pueden perfectamente llevar a sus... Esta mañana llegó Chabela con el alcalde y la gestora social, fue la primera que entró. Tenemos llamada, Patricia del barrio El Salvador, ¿cómo estás? Hola mis lolas hermosas, ¿cómo están? Hola mi Patry, ¿cómo haces sábado? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Ayer la vimos muy creída mostrando su regalo, ahí vino la foto. Ay sí, feliz, contenta. Qué rico Patry, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Te vas a agendar para la feria? Claro, esto es como mi esposo se va para los pueblos a trabajar. Sí. Entonces estoy esperando que llegue el sábado para irme el sábado para allá. Ay qué bueno. Ya te van a mandar por acá sola y allá tú abajo estás esperándolo. Dígale que traiga bastante efectivo pues para ir a apoyar a los emprendedores Patry. No, corrección, me pago electrónico por bioseguridad, nada de efectivo. Ay, escuchaste Patry este dato, fundamental. Mira qué tan importante es lo que nos acaban de contar, cuando vayan a hacer las compras no se va a recibir dinero en efectivo por el tema de bioseguridad, o sea que todas las compras van a ser con código QR y transferencias. Así es, que ya es muy fácil, eso ya es muy sencillo. O sea que lleven el celular cargado y también cargada la cuentica con platica. Víctor y como a mí me gusta tanto hablar de moda, yo ya estoy tan emocionada porque tenemos Colombia Moda presencial este año. Integrada con Colombia Test. Integrada con Colombia Test. ¿Este ejercicio de alguna manera les va a permitir a ustedes mirar cómo va a ser el comportamiento del recinto y demás detalles para Colombia Moda? Completamente, completamente. Haciendo una analogía con el fútbol, pero no hablemos del partido de anoche. No, ¿cuál partido? No sé. Y tampoco del árbitro. No, no. Y tampoco del árbitro. Llevamos 15 meses en calentamiento. Ajá. El árbitro, no Pitana, sino el árbitro. Esperando a que el profe te dé la oportunidad. Ya dijo, barra, barra. Saltamos a la cancha y todo esto nos está sirviendo a nosotros para ponernos a punto ya en la realidad para cuando empiecen a llegar los eventos que se vienen. La próxima semana, bueno, Plaza Mayor realmente ya está con la energía y la vibración que nos gusta. Por ejemplo, aparte del evento del cual hemos hablado todo el tiempo, hoy estuvo en Plaza Mayor el ministro del Interior, el señor gobernador y el alcalde en unas reuniones sectoriales con juventud en un evento completamente aparte. Entonces ya estamos en esa locura que tú la viviste, tan chévere que es Plaza Mayor. La próxima semana tenemos la cumbre del empleo joven, un evento de la gobernación de Antioquia, de la Secretaría de la Juventud y Desarrollo Económico. Luego se vienen 27 al 29 de julio Colombia Moda y Colombia Text integradas. Está listo. Y arranca todo el calendario. Se viene Feria de Flores que nosotros tenemos mucho que ver allí. Se viene Expo Artesano, que a ti te encanta, en asocio con Artesanías de Colombia. Esa mefa, ¿sí? ¿En qué fecha es para ir agendando? Expo Artesano es en septiembre. Muy bien. Luego se nos viene, ah, tenemos dos eventos propios nuevos. Uno se llama Top of Dance. Es propio de Plaza Mayor, es la primera versión. Se está dando un fenómeno mundial muy bonito alrededor de las academias de baile y las escuelas de danza. María lo sabe, mi hija es bailarina. Ah, caramba, ¿qué nos traemos para Plaza Mayor? Viene un evento nuevo, también se llama eSports, todo lo que está pasando con los juegos electrónicos que ahora en pandemia ha crecido bastante. Nuestro tradicional maridaje, Expo Finca, el Seminario Internacional de Derecho Procesal, Traffic, todo. Espéranos por allá, por lo menos este fin de semana, tarjetita y celular cargado para disfrutar. Por allá estaremos esperándolas con mucho cariño. Víctor, gracias por compartir con nosotros y a ustedes recuerden, Plaza Mayor, entrada gratuita 24 al 27, 10 de la mañana a 7 de la noche en familia. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros y gracias por todas las llamadas que nos han hecho. Recuerden que conversamos a través del 268-6030. ¿Qué digo conversamos? Loliamos y ahora vamos a lo liar de moda masculina. Está con nosotros Santiago Mejía, líder de una de las marcas más reconocidas de moda masculina en la ciudad y que mes tras mes, temporada tras temporada, nos está contando qué se está usando, cómo se está renovando la moda masculina. Santiago, bienvenido a Loliando. Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, Santi. Vea, yo no sé lo que voy a decir si sea cierto o no, pero yo la marca la conozco hace mucho y fueron de las primeras camisas que yo vi que se ajustaban como a los hombres, o sea, que fueron como los visionarios que uno decía, pero ¿por qué esa camisa queda pequeña? No, realmente era lo que vimos también en estos días en otra marca masculina. ¿O eran los visionarios de esa tendencia o no? Sí, cierto, Santi. ¿Cuántos años tiene la marca? La marca pues tiene más de 30 años en el mercado y comenzamos a darle, cuando comenzamos en Medellín, empezamos a darle un nuevo aire a la moda masculina, porque empezamos a pensar en ese hombre que quería verse diferente, que quería sentirse cómodo, pero estar estilizado, tener ese detalle de tendencia sin salir de su comodidad, porque sabemos que los hombres nos gusta tener ciertas cosas, pues los estándares. Claro que sí. Y en ese orden de ideas es muy importante como renovarle al hombre la propuesta, no solo en las siluetas que siempre quiere o en las prendas, el pantalón negro, la camisa blanca, pero ustedes juegan muchísimo con una propuesta de estampación que yo me voy a poner de pie y la voy a mostrar, porque creo que es un gran diferenciador de la marca de Santiago. Mira por ejemplo esta camisa, como la que tú tienes también, mira esta. Sí, vean, mira, nosotros empezamos a usar estampados en las prendas, fuimos unos de los que comenzaron a hablar como de esta onda tropical en la ropa masculina, porque antes los estampados solo los tenían las mujeres. Sí. Y también empezamos a ver que los hombres nos queríamos ver bien en la playa, en un matrimonio, en un evento. Entonces empezamos a desarrollar todo este tipo de estampados aplicados a siluetas masculinas que nos permitieran ver y sentirnos cómodos, pero con toda esta carga de moda a nuestro día a día. Y yo quiero que notemos acá la diferencia entre las dos camisas, tienen un estampado tropical de follajes y demás, pero no solo la diferencia del color, sino los cuellos. Aquí hay un cuello camisero tradicional y aquí hay un cuello mao. Sí, en PNP nos gusta mucho hablar de esos pequeños detalles sutiles que hacen que la prenda sea diferente. Como podemos ver el cuello, este cuello Nerú hace que tenga una connotación completamente diferente, una camisa simple que hace que el hombre se sienta cómodo, pero a la vez tenga ese detalle de tendencia que les vengo diciendo que es... Y de frescura. Que los hace sentir, pues uno los hace sentir mucho más empoderados. Sí, bueno, que se va de paseo, que el fin de semana quiere verse fresco. Ay, no, que va para Plaza Mayor para la feria. Prenda ropa hecha en Medellín, listas he hecho en Medellín. Ten y blanco y chao. Sí, nosotros hablamos mucho de este look y también nuestras fibras son o naturales o si son sintéticas tienen mucho stretching. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que al hombre hoy en día le gusta salir a la feria en Plaza Mayor y luego terminar con sus amigos tomándose una cerveza en un asado y quiere estar cómodo todo el día y a la vez verse bien. Santi, ahorita una de las televidentes dijo que tenía el pelo color pandemia porque había aprendido pues a aceptar sus canas y sus raíces. Esta sería una prenda a la que le diríamos también una prenda pandemia, que viene de ahí de esa comodidad. Es un mix, es un mix entre pandemia y la actualidad porque como sabemos ya cambió todo, ya nos podemos vestir mucho más relajados y estar en cualquier parte. Entonces esta prenda tiene toda esa connotación de la pandemia, de la comodidad, de que quiero estar tranquilo, que no me apriete nada. Sí. Pero a la vez tiene una textura que hace que sea mucho más fácil de usar en cualquier ocasión. Vea, recibimos la llamada de Piedad de Envigado. Piedad, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú querida? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Acabo de llegar y me tocó la mitad del programa, gracias a Dios. Piedad, ya viste, imagínate que tenemos acá en la mesa una virgen muy linda que nos enviaron para dar de regalo a nuestras lolas, a las que nos llamen hoy. Entonces imagínate, la virgen de la salud. Sí, es lucha que me la ganara yo, porque yo soy muy devota de la virgen, de verdad. Ya te anotaron. Todo el día no me falta el rosario. Ya te anotaron. Sí, ya Camila me anotó, creo que sí. Claro que sí. Piedad, gracias, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes, estuve muy contenta esta semana con Evel Vargas, les agradezco mucho esa invitación. Y lo tenemos que volver a invitar, ¿cierto? Y como te cantó de bonito. Hermoso, hermoso cantó y a ustedes, Miguel, les pague por todo. Un abrazo. Un abrazo, Piedad. Hablemos de este color y de esta silueta, Santiago. Bueno, nosotros también en todo este proceso de pandemia los joggers se volvieron una insignia, se volvieron ese pantalón especial con el que podemos estar trabajando en la casa, en home office. Sí. Y luego podemos salir a comprar algo y luego ir a estar con los amigos y luego ir a tener una reunión. Es un infaltable, pues, en nuestra línea. Y lo tenemos en esta temporada, lo tenemos así, pero cada temporada sale uno diferente con esos detalles y cada uno es un best seller. Aquí tenemos, así como tome ahora las dos camisas, tomo los dos tipos de pantalón cargo porque ambos tienen los bolsillos laterales. Este es un pantalón más clásico, más convencional, es un cuatro bolsillos y este tiene el jogger, los elásticos en la cintura. El cordón. El cordón. Y este tiene solo el bolsillo cargo, es decir, el hombre que quiera actualizar su pantalón de drill convencional, pues, tiene los bolsillos para lograrlo. Un momentico, expliquemos a nuestras Lolas. El pantalón cargo. Gave se los explicó esta semana, si son bien juiciosas. Cargos son como las prendas utilitarias, digamos que es como ese bolsillo lateral que se convierte en un accesorio utilitario. Entonces, siempre que vean una prenda con un bolsillo lateral y el bolsillo es exterior, ese tipo de bolsillos convierte a la prenda en una prenda tipo cargo. Perfecto. Listo, ahí está. ¿Qué más mostramos? Santi, veo aquí rayas, un estampado clásico. También tenemos en la marca hombres más convencionales que de pronto no se van a arriesgar con el estampado vegetal, aunque los vamos a convencer, ¿cierto? Hay que lograrlo. Pues, en la variedad está el placer, por así decirlo. Entonces, podemos tener el estampado, pero a la vez las rayas también son fundamentales. Siempre han sido una insignia para una buena reunión, para un momento con amigos, para una videollamada, para todas estas nuevas realidades que tenemos. Y también tiene el detalle de que es manga corta. La mayoría de nuestros productos ya en este momento son manga corta porque, como les dije, ahora cambio todo. Ya cada vez estamos mucho más frescos, pero a la vez queremos cargar, pues, como esta tendencia. Y también los jeans, todos tienen una dosis de comodidad. La idea de... Esto es de un tiro muy bajo. Sí. ¿Cierto? Mira, lo vi en la parte posterior. Sí. Y de un tiro bajito. La idea ya de los jeans, ya ese cambió mucho a que la comodidad prima. La comodidad y el estilo. Pero la comodidad es un factor súper importante porque en nuestros estudios de mercadeo nos hemos dado cuenta que si la prendes incómoda, no funciona. Vea, mira, ¿cómo es el cierre? Mira ese detalle de diseño aquí tan atractivo en la bragueta. Tiene aquí el cierre, pero es un detalle atractivo que termina con un remache, con un broche. Se ve muy, muy atractivo. En los lavados, veo que este tiene un lavado muy sutil. Tiene los bigotes. Cuando ustedes vean como estas arruguitas aquí laterales en los jeans, como ese desgaste, es un efecto que se les hace en un lavado. Este está muy sutil. Se les conoce como bigotes. Y un pequeño desgaste a la altura de los bolsillos. Sí, son esos. Los que no los lavan muy seguido, pues entonces a los bigotes se les hace más. Sí, con el paso se empiende a desgastar pues todos los índigos en general. Que es además como esa huella del uso que tú le vas dando a tus prendas. El infaltable en el ropero masculino, que yo digo siempre, señores, tengan la camisa de pollo redondo, que esa no les va a faltar. Es un básico, pero por favor. Tipo polo. Permítanse renovar su ropero siempre con una camiseta tipo polo. Sí, las polos son un infaltable. Sinceramente, las polos siempre van a estar en nuestra oferta. ¿Por qué? Porque las polos, como todas las prendas, pero esta tiene una connotación también que te sirve para mucho, que acá en Medellín lo usamos mucho para cabalgatas, para los eventos familiares. Es súper importante tener un polo en tu armario porque te da como ese look también veranero, pero también cuando estés en un clima frío vas a estar muy presentable. Y el azul oscuro, que es un infaltable en la moda masculina porque combina básicamente con todo. Sí, funciona muy, muy bien con las bermudas que vimos ahorita, con los pantalones cargo. Se va a ver muy bien. Y lo que hemos notado aquí es que todas las prendas que tú trajiste combinan muy bien entre sí. Ese puede ser otro plus de la marca Santiago y de la nueva propuesta. Claro que sí, nosotros pensamos mucho como en varios aspectos del hombre porque uno no es solo quien trabaja, sino también es quien tiene su tiempo de ocio y otros momentos en los que disfruta, pero a la vez con los que está muy serio. Y por ejemplo, en esta propuesta tenemos un look mucho más tranquilo. Sí. Pero que también es un look perfecto para ir a trabajar. Muy bien. Y también tenemos esa dosis de tendencia en nuestros jeans y sentirse un poco arriesgado con aquello de los estampados, sin afectar tanto como nos gusta a nosotros vernos en las siluetas. Sí. Y este tiene elongación, Santi. Sí. Este tiene elongación, por lo que les había contado ahora, es súper importante para nosotros que cada hombre se sienta muy cómodo con esos jeans, es que pueda trabajar todo el día y luego ir a hacer lo que quiera y no sentirse como que me tengo que ir a cambiar a la casa. Vamos a ver unas imágenes, Santi, de todos los looks ya armados. Ay, mira cómo se ve bonito. Esta es la camiseta que acabamos de mostrar. Acabamos de ver, la propuesta más casual. Más veraniega, ahora como para días de descanso y demás, para ir a Plaza Mayor, insisto. Sí. Y mira el tipo polo. Ajá. Súper bonita. Los tenis blancos, además, también son una tendencia muy fuerte en este momento. La camiseta que acabamos de mostrar con un pantalón. Las camisetas estampadas. Con un jogger khaki o color arena. Súper importantes. Mira, la pinta es así, perfecta para irse para la feria. Qué bonita la camisa de rayas con las bermudas de jean. Camisas frescas. Para este fin de semana, para venir al Parque Telemedellín. Recuerden que nos pueden visitar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y el sábado tienen que venir, por favor, se los pido. Aquí nos vamos a encontrar porque hay mercados campesinos. Nos podemos encontrar productos de nuestros campesinos, las verduras frescas, los vegetales. Entonces, ahí aprovecho y les hago la cuñita. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, mercados campesinos aquí en Telemedellín Parque. Pueden venir con la familia, pueden traer su animal de compañía y disfrutar aquí de un agradable espacio. Y antes de irse para Plaza Mayor, apoyar a los emprendedores, apoyan aquí en Telemedellín, en nuestro parque, a los campesinos. Entonces, traigan la bolsita bien bonita, ecológica, la bolsita de tela, porque esa bolsa se devuelve llena a la casa con todas las verduras y frutas que uno puede encontrar y comprarles a ellos, a nuestros campesinos de nuestros corregimientos. Vienen a mercar y de ahí se van a mercatear. En familia, blanco completo todo el día de familia. Animal de compañía, hijo, hija, familia, abuelos, todos y se van para allá. Santi, usted tiene que venir. Hágame el favor. Allá estaré. O si no, después, pa, 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 pa. Santi, un hombre, ¿qué no le debería faltar hoy? Cuando, si un hombre está llegando a la tienda y está construyendo ese estilo personal, si tú estuvieras allá para asesorarlo, ¿qué le dirías? Hermano, venga, esto es lo suyo. Pues, primero tendría que saber más o menos como en qué se desempeña, pero lo primero que recomiendo son dos infaltables. Un jean en el que se sienta muy cómodo y un jogger. Eso es para comenzar. El jogger es súper importante porque te da una connotación más urbana. Que también sabemos que ya todos los hombres nos gusta estar un poquito en tendencia. Y aparte, una camiseta blanca, que no puede faltar, y una camisa manga corta estampada. Esas son los infaltables. Y esos también los tenis blancos, como viste ahora. Es que los tenis blancos parecen como una obviedad, pero después de tantos tiempos de suelas en contraste, de suelas, con color de intervenciones, de estampados y demás, volvió, digamos, como otra vez, como la pureza, lo natural y lo orgánico del calzado completamente blanco. Sí, no, los tenis blancos son casi que un infaltable. Personalmente yo los uso casi todos los días. O sea, tengo todo mi outfit PMP, pero siempre los tenis blancos me complementan el look como quiero y no tengo que preocuparme porque a la vez a todos los hombres no nos gusta esforzarnos demasiado por nuestro estilo. Nos gusta que las cosas sean fáciles. Entonces también los tenis blancos y una buena camiseta tropical me dejan ya perfecto para cualquier evento. ¿Cuál es el plan, dices tú ahí mismo? Vamos a recibir la llamada de Diana. Diana, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Diana? Bien, gracias. Lo leando siempre con ustedes. Me encanta el programa. Qué felicidad nos da que estés siempre ahí con nosotras. Me encanta también el invitado, la propuesta que tiene para hombres, tratan todos los temas y seguro tienen muchos los hombres. Así es. Hoy los vamos a antojar también a ellos, Diana. La idea es también consentirlos y sorprenderlos, especialmente en este mes del padre. Claro que sí. Están muy lindas las propuestas, felicitaciones al invitado. Un abrazo muy grande para Diana. Diana, cuídate. Santi, y ahora que dijimos lolos antojados, ¿por qué no les mostramos qué les trajimos? Ah, bueno. Un regalito para los lolos. Les trajimos un regalo a todos los lolos. Que es un bonito del 40, no del 40%, de 40 mil pesos. Sí, pero no diga bonito, es un bono de 40 mil pesos. Sí, es toda la razón. Bonote. Es un bonote. Ajá. Ay, qué maravilla. ¿Y cuántos bonos nos vas a dejar? Aquí les vamos a dejar cuatro bonos. Ajá, ajá. Aquí hay cuatro, yo ya tengo uno aquí en las manos, 40 mil pesos, si se antojó de la camiseta, si usted dijo, ay, esa camisa es perfecta para mi esposo, para mi novio, la bermuda, qué sueño darle. Aquí le abonamos ya 40 mil a ese regalo. Vea, ¿sabes yo qué creo? Que Santi ve mucho loleando, porque él ya sabe que cuando no nos traen regalo, a mí sin pena yo voy pidiendo, porque mi Lola sin mi Lola. Mira, que no se lo abanica siquiera. Es el que dijo, no voy a pasar la pena, llego ya con mis cuatro bonos. Claro, no, no puede llegar mani vacío. Uno no llega a la casa a lolear mani vacío. Sí. Pero además muy bonito, Santi, porque es una manera de invitar a los Lolos y a todas las personas que nos acompañan a que apoyen también a nuestras marcas locales. PMP es una marca hecho en Medellín. 100% colombiana, con manos colombianas. Santi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, chicas. Bienvenido siempre. Gracias. A todos ustedes, muchas, muchas gracias. Nos vemos, cuídense y recuerden, las puertas de nuestro Canal Parque están abiertas para todos ustedes. Quienes ir a ganar la Virgencita. Nos vemos el lunes. Nos vemos, y los bonos, demasiado premio. Chao. Moder los huesitos. Moder los huesitos.